Pasolini en Medellín Pasolini en Medellín Apuntes para una etnografía visual La experiencia de contar el barrio a través de imágenes y en esta tierra de Pasolini Primero el barrio lo miramos hacia afuera, hacia adentro Ahora uno se mete y uno es en el centro del barrio Empiezan a conocer lo que hay adentro, hacia afuera Es un mal necesario porque ya ahora todo es escribir, es anotar, es observar Es mirar unos colores, es mirarle sabores, es mirarle olores al barrio Es estar ahí cada vez con él y recorrerlo de norte a sur, de oeste a oeste Y pues aprender cada día de lo más mínimo hasta lo más complejo Como es que mi barrio es un escenario, un escenario donde se ven diariamente distintas historias Donde se desenvuelven distintos personajes que nos damos cuenta que pasamos desapercibidos Y cuando tenemos una cámara enfrente podemos ver todas estas historias que casualmente no vemos Por no sé si por tenerlas tan seguidamente Mi mirada al barrio se ha cambiado, no demasiado, pero se ha cambiado Yo antes lo veía como lo cotidiano, como lo que siempre pasaba Algunas veces guerra, otras veces pasadora, lo veo como con más colores No veo las cosas como eran antes, cotidianas Sino que veo cosas nuevas, calles nuevas Y como me he puesto a recorrer para tomar fotos Y todo descubierto una de las visitas de mi barrio Para mí ha ayudado a admirar que en un barrio hay otros barrios Y ha sido como la forma de protestar Y de mostrar cosas que otros no han querido mostrar Y de darle significado a las cosas que todavía no lo tienen Como que muchas personas no les dan Esa es la forma también de mostrarles Que no todo en mi barrio ha sido lo que han mostrado los noticieros Es un poco más de sensibilidad la que se adquiere a través de estos trabajos Y pienso que el encierro se abre un poco más Y se abre un poco más la mente Pasolini más que todo para mí ha sido un disfrute Un encontrarse con otros demás realizadores Y más que todo disfrutar de lo que se hace Disfrutar de la televisión Disfrutar de las imágenes que se ven a través de un lente Y relacionarse con el barrio que es lo principal aquí Y el cine Siguen narrando Carlos Santos les dice Sigan siendo felices No 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 ¡Suscríbete al canal!